Oye Beautiful Ahora si Oye Oye Puro hielito Wow Y Salí aquí de un pronto al lado La bodega Hasta con unos tenis Mira Más de otra La barba Bueno Siempre y cuando la nieve no se No se pegue Porque ese es el problema Si la niebla se pega Hay problema Los otros días En la otra A resbaler Mira que chévere Ese forrito ahí Excelente Porque Luego se queda pegada Y para de pegarla Del carro Es un problema grandísimo Así es Bueno Que yo debería ponerle más atención Al Al camino Y no a la grabación Porque Cuando vine a ver A Soto En el piso Para calle Y uno sesenta Y Por Washington Oye Pero Ha caído Un buen poco Y digamos Como alguna Dos pulgadas O tres Aquí en la ciudad Fui yo por aquí Trabajando Muchachos Carajo Dame Aquí hay un Este lugar Que por lo menos Me libra de Caminar arriba De la nieve Mira El millón El co de Y nieve Mira Y ¿Dónde? Ay 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 Bárbaro Ya No caería Lo que pasa todavía Va a caer algo Si Tuvimos Un buen tiempo Sin nieve Hay que trabajar Todo el que está en la calle Casi mente Está trabajando Tuvo que salir Obligado a trabajar Yo tenía un jefe Italiano Que cuando más peor estaba La temperatura Era cuando él Más temprano llegaba Llegamos a pensar Que él tenía un helicóptero Llegamos a pensar Que el jefe de nosotros Tenía un helicóptero Porque Cuando estaba Con la nieve Óyeme Bastante nieve Era el primerito Que llegaba siempre Óyeme Yo no sé Cómo el tipo le hacía ¿Dónde está? Broadway Cache Broadway La boba Del hospital Ahí llevándolo Los empleados Que cambian de turno A otro hospital Este es el famoso Lodo negro Creo que le dicen Lodo negro Un 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 hielo negro Que se posa en el piso Y qué peligroso Bueno Vine a comprar Por cierto Los preparativos De un sancocho Oye De un sancocho Con todo y aguacate Es decir que Hoy estaremos Acuartelados Oye Mira Pero hay muchas kilos Hoy estaremos Acuartelados Totalmente Café y sancocho Mira la bicicleta Cómo están Mira Bendito Ay papá Estoy mal Mira Coño Ay 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 Y A barro Híjole Ay 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 Bueno Nos chequeamos luego Voy aquí A la Donde los españoles Vamos a comprar Unas Verduras Aquí La blanda Eso es así No es de otra Jeje 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 Jeje